Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos ven por este medio, pues hoy es a puerta cerrada, vamos a iniciar nuestra celebración de alguna manera haciendo el signo de la bendición de los ramos. Algunas personas ya tienen su ramito ahí en su casa, bueno, pues para bendecirlo y aquí vamos a hacer este símbolo de bendición para los que gusten venir después de misa a recoger su ramita. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Osana al Hijo de David, bendito el que viene, en nombre del Señor, el Rey de Israel. Osana en el cielo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo. Él que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. De alguna manera, después de bendecir este ramo, vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfajé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, y aquí que tu rey viene, a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos, e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo a la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían, gritaban, ¡Hosana, viva el hijo de David! Bendito el que viene, en nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, de alguna manera comienzo aquí la Eucaristía, y hago una pequeña procesión, los escalones, y pues proseguimos con nuestra Eucaristía, viviendo en este significado de procesión, nuestro Domingo de Ramos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro a quien nos dirigimos en nuestra angustia. Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos su santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi odio para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré envergonzado. Palabra de Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos y en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, temelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo y tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Respondieron todos, Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? Masayú seguían gritando cada vez con más fuerza, Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, Viva el rey de los judíos. Y le escupían. Luego quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, has salvado a otros y no puedes salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, le más a Bactaní, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Los que puedan, los invito a que nos pongamos de rodillas, los que no, pueden permanecer de pie. Gracias. 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 De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en una ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los invito a que se sienten un momento. Voy a tratar de ser breve en esta homilía. No voy a durar más de tres horas. Simplemente explicar un poquito el sentido de estos días. Hemos terminado en este domingo, de alguna manera, pues la cuaresma y comenzamos la Semana Santa. Una semana muy especial. Con esta entrada triunfante de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, de alguna manera, vemos a nuestro Rey. Nuestro único Rey. Nuestro Rey no es el dinero, no es la ambición. Nuestro Rey es Jesús, que ha dado la vida por nosotros y ha derramado su sangre para comprarnos, para salvarnos y darnos vida eterna. Y en esta semana vamos a ser testigos paso a paso de este misterio pascual de Cristo. Es decir, su pasión, su muerte y resurrección. Nosotros no celebramos a un Cristo que está muerto. No. Nosotros celebramos un Cristo que vive y que vamos a ser testigos de que ha vencido la muerte, que ha sufrido. Claro. Y nosotros estamos invitados a caminar con Él. ¿Cuántos en estos días están sufriendo? Por la cuarentena, encerrados, otros enfermos, otros ya perdieron algún familiar, otros de alguna manera están sufriendo por distintas causas. Ese es el camino de la cruz. Ese es caminar con Jesús. Y en esta semana vamos a ser testigos. Así como Él sufrió para salvarnos. Nos invita a que nuestros sufrimientos los unamos a los sufrimientos de Él. Él no quiere que suframos tanto. Nos ama y quiere que de alguna manera nos unamos a Él para que descubramos la fuerza con gozo y alegría. Bueno, pues como católicos esta semana de alguna manera no es una semana de vacaciones, no es una semana para irse de picnic al parque, sino que es una semana para meditar, para reflexionar en familia y acrecentar nuestra oración en esa cercanía al misterio pascual de Cristo. Bueno, pues ya estaremos celebrando después el jueves, el viernes, el sábado para que de alguna manera seamos testigos de un Cristo que resucita por ti y por mí. Así sea. Amén. Amén. Bueno, ahora como iglesia nos unimos en nuestra profesión de fe. Hay dos credos, uno es el Niceno Constantinopolitano que es un poco más extenso y el otro es el Credo de los Apóstoles. Vamos a decir el Credo de los Apóstoles, éste me van a ir siguiendo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras intenciones a Dios que siempre está dispuesto a escucharnos respondiendo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los reunidos en esta mesa para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los que de alguna manera se encomiendan a nuestras oraciones, por todos los miembros de nuestras parroquias, por todos los que están en casa con alguna necesidad. Pongamos en este momento nuestras necesidades. Decimos todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, Tú siempre escuchas nuestras oraciones que te ofrecemos con bondad y que Tú siempre nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a seguir con el ofertorio. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde y que este es hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava de todos mis delitos, Señor, y limpia mis pecados. Los invito a ponerse de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para la vano y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Los invito a ponerse de rodillas para ser testigos de este misterio. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ven a todos por siempre, Señor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, tuyo y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que viste reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Como un signo, solamente hacemos el signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. La paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy una ciencia en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo no muerde para la vida. Amén. 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 Ya que muchos no pueden comulgar sacramentalmente en estos momentos, los invito a que comulguen espiritualmente. Van a decir la oración que les voy a ir yo recitando. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. En el Santísimo Sacramento te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Más no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. como si yo hubieras venido a mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados. En sufragio de las benditas almas del purgatorio por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina en su cabeza para recibir una oración. Dios y Padre nuestro mira con bondad a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues los invito a que nos sigan en esta Semana Santa por las redes sociales. El próximo jueves tendremos la misa de la cena del Señor a las siete de la tarde. Se estará transmitiendo en vivo por Cristo Centro Compañero. Vamos a buscar la forma de que también se transmita por esta página de la parroquia. El viernes será a las cuatro de la tarde la adoración de la cruz y la vigilia pascual la vamos a celebrar también en vivo a las siete de la tarde. Cristo Centro Compañero y vamos a hacer lo posible por pasarla por esta página también. Si de alguna manera ya está en alguna página pues denle like, suscríbanse para que se comparta a muchas más personas y puedan vivir esta Semana Santa en esta liturgia pues en casa. Y bueno, seguimos pidiendo por todos los que están afectados y por todas las familias en nuestras oraciones. Y el próximo domingo pues a las nueve cuarenta y cinco por Cristo Centro compañero también en la Santa Eucaristía. Y creo que todos los días hay misa por el Canal 3 celebrada por nuestro Señor Arzobispo desde la Catedral de la Asunción. El Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan excelente y bonita tarde que nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.